En una actividad que se llevó a cabo en el Centro de Capacitaciones Claudio Gamboa en San Isidro de El General, la directora ejecutiva del Instituto del Café de Costa Rica, Sinia Chávez, brindó información de interés para los productores. Esta fue coordinada por Copiagri RL, con el fin de que se brinde información importante con respecto a los trabajos que se harán en el Icafé para acompañar a los caficultores en diferentes procesos. Entre los temas que se trataron están los retos estratégicos y metas para la caficultura del país, la investigación de nuevas variedades adecuadas para Pérez Celedón y el programa de aseguramiento para los recolectores de café. Asimismo, se hizo referencia a los alcances del Fideicomiso Cafetalero, en apoyo a los productores afectados por la arroya con la Ley 9153 y Ponazcafé. También se habló sobre la situación de café robusta en Costa Rica y el programa de subsidio a la tasa de interés. Yo me siento muy feliz, no solo porque conozco a la mayoría de ellos, sino porque es la forma en que creo puede uno gestionar apropiadamente una política pública. Si nosotros no estamos cercanos a los productores de café, que son la base de la institucionalidad, difícilmente podamos alcanzar ningún objetivo. Revisar lo que estamos haciendo, volvernos críticos, objetivos, reconocer que la política es parte de nuestro hacer y construirla de manera conjunta, es lo que garantiza el éxito en una alta proporción y yo me siento muy complacida porque lo primero que se revela es un gran interés, un extraordinario interés de los productores y productoras por trabajar en forma conjunta, no solo en asocio con su cooperativa, en este caso es que estamos en COPEAGRI, sino con la institucionalidad. Y para mí es muy grato que todos estén involucrados, conozcan qué estamos haciendo, les interese para dónde vamos, quieran ser parte de esta historia. Y yo, por supuesto, que muy complacida. Bueno, hay un interés de algunos productores y de la misma administración de COPEAGRI poder conversar con la nueva directora ejecutiva sobre las políticas que se están implementando desde la nueva visión, igual desde la Junta Directiva. Entonces me parece que hemos abordado temas, me parece que el tema de variedades es importantísimo, el tema de lo que es el decreto robusta, lo que es el aseguramiento de recolectores, lo que es la nueva visión a nivel de lo interno del ICAFE y cómo se ve al sector productor, a nivel de nuestra región. ¿Eso es importante? Porque esa información, vienen a dar datos importantes, de cuál es la situación del café, la situación del aseguramiento. Exactamente, esa es la intención, bajar la información, que la mayor cantidad de personas están manejando el tema. Me parece que hay una buena iniciativa, aparte de COPEAGRI, para poder abordar estos temas. Es muy importante, yo creo que este conversatorio entre la directora ejecutiva del ICAFE y el presidente, es muy importante, principalmente, tal vez no como cooperativa, sino como productor, como productor de café, para mí es importantísimo, porque queremos ver que la investigación que están haciendo en variedades, que como este cantón hemos sido tan azotados por la arroya, pues necesitamos variedades resistentes a la arroya. Y estos conversatorios, de eso es lo que queremos, que nos, estar informados como productor y también la cooperativa. Para la cooperativa, pues, hemos hecho muchas labores basadas en renovar cafetales, para renovar variedades. Y eso ha sido, y esto lo viene a nosotros a fortalecer también, para tomar decisiones y seguir en lo que estamos. En una renovación de cafetales, que es la única alternativa que hay, renovar nuestros cafetales para aumentar la productividad. Y es la única forma de salir adelante nosotros con la actividad de café. Con este tipo de actividades, esperan que los dirigentes y productores estén más informados.